hola chicos como estan leves por todo bien mire aquí estamos una vez más el Dando Zombie Sublog y bueno continuamos con nuestra aventura aquí en Dando Zombie y pues allí quedamos de octavo señores no era de séptimo sino de octavo porque de repente no sé me bajaron un puesto y quedamos de este lugar a quitar el cofre de la triada vamos a abrir el primer cofre de la competencia pasada bueno osea de la primera ronda y vemos el que nos da dentro de lo que nos dio pues pues me dio ser una de estas que está bien y una de estas está bien yo creo que está bastante bien el premio para lo que tú gastas no está bien pero por lo que cabe pues eso o nada tenemos eso ok entonces tenemos aquí también 400 llaves que completamos en estos tres días y pues nada mal para rondar ardua guardia o guardia o lo que como la quieran llamar pero vamos a ver que sacamos de aquí porque esperemos que saquemos cosas buenas de lo que nos interese y pues creo que yo diría por esto por esto cualquiera de estos que me salgan parece bien y de aquí arriba pues lo que sea bueno muchachos vamos pues una forma de estas primeras 400 llaves en la suerte por los pitos que tocan perfecto tenemos para hacer el siguiente que nos hacía falta una lanza de hielo perfecto esto me hacía falta esto no la tenía esta no la tenía esta no la tenía está bien el dios objetos buenos y de aquí me salieron 12 de esta recuerde que este del nuevo la muestra el nuevo objeto para activarlo una metralleta de esta una mierda de esta coño una ventisca yo creo que está bastante bien hasta ahora una bcs coño me salió aceptable aceptable está aceptable todo eso va al baúl todo eso llega queda aquí 50 de oro un set casi un set completo una de estas porque no se daña el arma esta la voy a guardar la ergames pero maletica esta queda la escuela la el fondo de la triada dice que aumenta el daño con armas arrojadizas esta perfecto claro el tener ser completo tenemos esta que es la alfosilpica picadora de víbora que reduce la velocidad un 40% obviamente aumenta el daño pero te reduce la velocidad en un 40% bueno el daño es carga tóxica ácida perfora la armadura este es como para matar a las novias este nos sirve para hacernos puede ser el mismo me diría yo esta nos sirve para el restaurante aquí tenemos esto esto es lo que yo quería bueno estos objetos lo guardaré para pues me sirvan y la luz de linterna verde me importa porque recuerde que necesitamos para estas cuatro solo tenemos tres entonces al construir la cuarta de esta que ya tengo los 20 solamente me faltaría la la esto y ya tendríamos la 4 solo nos faltaría esto esto se consigue con el cofre final bueno aquí dice que el cargamento de las triadas completamente te lo dan en esta en este ves ahora hay que sacar las 2000 y que me lo den pues yo me conformo que me den esto una vez que me salga coño sería feliz porque van a claro este es para sacar ese árbol pero es que esta llave que joder es que echarle bolo pero me faltan ya mil seiscientos mil quinientas cincuenta y cuatro llaves este coño ya es cada vez menos en once días ok tenemos los objetos bueno ya tenemos aquí varios objetos lo que necesitamos vamos a armarnos durísimo para hacer esto vemos que tenemos que hacer esto y adelantar un poquito los los bots que no vayan a salir pero vamos a adelantar primero el restaurante y de allí nos saltaríamos para la emboscada porque creo que tengo aquí también las dos piezas según lo que dice aquí restauran no y donde esta aquí bueno si las tengo yo se que las tengo de aquí pasa bien haríamos eso mira que me quedaron hasta las papeletas de la lotería o sea que para la otra rifa tengo diecinueve paquetes ahí o cuando termine las triadas creo que vuelvan a activar la lotería así que tenemos diecinueve paquetes tenemos esto de aquí bueno vamos a armarnos y nos vamos para el restaurante pues bueno llegamos a la gasolina en el restaurante perdón un poquito de aquí ¿saben? me matan a estos loquitos vamos a usar de pistola mejor 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 que esta mierda es así hay que pegar pero porque me tienes que pegar por tu mamá vamos vamos echando el buff aguantan demasiado es que no es que aguanten demasiado es que son muy muy rapido comparación con los otros muñeco pur de rapido ok relajado creo que me trae muchas armas prestadas ahí lo estamos haciendo y son de DS si no tenemos la primera si no no abre la puerta ok como estamos aquí bien con esta cinta azul cortamos ok abrimos aquí vienen los bichos se metemos a este que se llama porque no dispara dios mío como ve tanto la pistola dice 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 por favor el son está pasando pegado mi son está pasando que está pasando listo estamos en el segundo estamos en las muñechas perfecto oye, mientras que no me sacan las cuchillas las mierdas estas son fine tuchuladillas perro pero que no le hago nada hay 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 mira pero que porque se quedo parado ahí mira esta o paraguay ok y este señor vamos a meterle el cuchillo yo no se porque tarda tanto en lanzar el cuchillo vamos a meterle un pepazo con este me voy a meter con la otra claro que si mira donde me pegó vale tampoco se pasen de cara si la vi una mantequilla pero ya va que está pasando aquí nooo que va no suerte no suerte porque le estoy dando y no joda que mala vaina mira lo que tarda en quitarse la candela ya se quitó ah yo pensé que me iban a dar la vaina no yo creo que esta va a salir malísima con la curación que tengo las cuchillas señor mira donde me pega pero es que es mentira si es más leo de lo normal por favor ah mira está con el cuchillo claro porque tarda mucho el cuchillo en responder no sé que le pasa esta vaina ahí no me pegó la candela está feo 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 listo abrimos aquí los cuchillos no traen mucho me da risa porque tengo los cuchillos puestos no me sale la bombita no me sale la bombita que triste para que me hago de tristeza la selección de los objetos esta vaina va a poner una vida aquí comentario ah está pasando ah No, 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 no Ticholita, aquí sí Este ya es perro, no, no Que va, vamos 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 Lo que dure está este perro Vamos por aquí No, no, no Listo, se murió este Este señor Vamos a que se quite la porquería Porque esto no sirve así Ratote Bueno, este se murió bien mal ahí ¿Qué mal que se murió este señor? Ahí Ay, ay, ay Cuchillitas No, no, pero es que me han salido en todas En todas Lanzas el cuchillo, pero ¿por qué no lo lanza? Mira Pierde el target Ah, madre No puede ser, qué mala suerte Entiendes Yo no sé por qué lo lanzó tan lento No era así Vamos a usar esta Sí, yo me sé que ya les gusta Pero ¿por qué? Dios mío ¿Ha salido el otro? Vamos a matar poquito a poco Concreta, concreta, disparo Para Para Casi Voy a quitar este viejo El tipo que si no me va a cagar la vaina ¿Qué va a hacer? Mira La regalo Así Aquí vamos a hacer así Le voy a poner esta vaina Y voy a matar Y voy a matar los tipos Que no me gusta curación Y esto es complicado Tengo curación Literal No tengo curación La curación que tengo Es curación de suerte Estima dos Vamos a hacerlo así Vamos a abrir aquí He callado la hoja También es cuando abra la otra La estoy cagando Conor o mal Vamos a repetir Estoy muriendo desgraciado perro Malparido No jodas Si yo no te creo ¿Por qué tú tienes que hacer eso? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! Pero es que tarda mucho Pero el que está pasando aquí Dios mío Es que tengo Es que escogí El momento de escoger las vainas Más basura posible Unos 50 segundos para acá Lanzar las vainas Esa Ay, ay, ay Que me va a volver a salir Pero, pero que te pasa Está más lento el muñeco que el muñeco Muy bien Aquí es donde se prende el peo Aquí así Ahí está así Que se juega el mundo Oye, no me quiero morir otra vez aquí Que lo que es mi zona Correle mi zona ¿Por qué eres así conmigo? ¡Uuuh! ¡Una! Es que tienes que decir Una maldad Acepto aquí, te digo Que no los mata No los mata ni el padre Qué bonita es esta vida ¡Uuuh! ¡Erga! Este pegadito lo doy Como que es divertido ¿Ah? ¡Uuuh! ¡Maldito! Como quieran, pues ¡No jodas! ¿Cómo va a reírse ese muerto? ¡Pero bájate! ¡Maldita sea! ¡Qué pana! ¡Qué asco, huevón! ¡No vale! ¡No! ¡Me da rechera, huevón! ¡Esta mierda! Estos muertos de mierda Los odio, huevón Mira, lo voy a revisar Es que el bicho es necio, huevón Pur de necio, marido Pur de necio, huevón Estos muertos de mierda Los odio, chamos Es una manera de desactivarlo Esa mierda Que no uno está peleando Y se desactive Yo no quiero recoger nada Cuando estoy peleando Es estúpido, huevón Y es que hay una forma ¿Qué es esta vaina, huevón? ¿Posible, huevón? ¿Está leendo afuera de aquí? ¡Fuera! Bueno, larga, tío Eh... A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Ya, que me tengo que curar Porque si no me voy a morir Me va a rechera Si vimos que íbamos a usar esta mierda No lo sé Horrible, es horrible Es terrible Vamos a matar a este primero Que no me salga nada Por favor, gracias Yo pegué una Vamos a echarlo aquí Le lanzamos un pepazo a este Y que Dios nos agarre confesado Pero, ¿por qué lo pones allá? Pero, ¿por qué? Qué frustración de pana ¡Coño, muérete, pana! ¡Coño, la muera! Es que demasiado Es el lagro Es el lagro que me está reventando Sacando la piedra ¿Por qué me están ragueando hoy? ¿Por qué? Yo no Yo me porto bien Me porto bien Estos días Aceptando llave ¿Sabes? Es frustrante Te muérete, vale No No Quiero usar el rifle Para poder sacar llave Con el rifle Porque el rifle Lo vamos a hacer Necesita llave Vamos a ver Esta porquería Ajá 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 Lo metrallete no la uso Mira, mira, mira Es como una mamá Era el gallo El tipo hace activo El tipo levanta la mano ¡Eh! Te voy a lanzar eso ¡Eh! 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 ¡Joder, hermano! Vamos, vamos, vamos Que hay chance Vámonos Pero es que no te... Vamos, que no tengo mucha curación Y no estoy para estar perdiendo un tiempo Venga, venga Venga, venga Venga, mi niño Te pasé por encima La candela Pues yo si te cura Si no hacemos nada Absolutamente nada Esta es la misma mierda Que le pegue con la pistola Que le pegue con la otra vaina La misma porquería No te quedes pegado ahí Hijo de la grandísima Madre de Dios Amor hermoso Amor hermoso Como dicen los españoles Madre del amor hermoso Muérete, porquería Están bien No, no los voy a gastar No, los voy a gastar esta mierda ¿Ves que voy a gastar? Este sí lo voy a gastar en ustedes No, no los voy a gastar en ustedes Ah, no, sí Me lo doy yo Con blindajes Pueden hacer lo que quieran Media pistola Para matar este dicho Impresionante Pues El restaurante más desgraciado Puede haber este Buñete a 24 puntos ¿Tú sabes cuántos puntos Saqué yo ayer En la vaina del En el sótano 44 En la ronda 11 Y esto 44 puntos Señores Ustedes no lo crean Matando a un gigante Del sótano Del cortaviento El tipo aguantaba Era de hielo Pero aguantaba Que jode El hijo de la grandísima muerte Más mal que tenía blindajes Porque si no ¡Epa! ¡Maldito! Así No, no pistola en usted Verga, pero que ladilla El chamo Es que yo no pego una Con estos muertos Ya es la que me pega Entonces cuando aparece el tipo Ya me está dando el coñazo En la cara Ay, mira que está en mi casa Esto injusto A veces veo que Un poquito injusto Que te pegan esas coñazas Así Que te hace como que Desgraciado Te va mal Se siente frustrado Porque el personaje Está intentando hacer algo Que tú Quieres hacer Hacer rápido Y el personaje No responde Esta vaina Es optimización del juego Optimización del 5000% No sé por qué A mí me pasa eso Máquina no Está fundida Le falta velocidad No entiendo Como Que pasa En esas mierdas Cuando vas a responder Cuando el muñeco Se va a mover En la cruceta Es una mierda Tiene que ser Una vaina Más violenta Yo creo que el movimiento De personas Es algo No jodas Más que importante Una vaina Necesaria Es tan necesario Personaje responda También Que te frustra Yo entiendo Yo entiendo la frustración De muchos jugadores No entienden Es importante Que sepan eso Vamos a hacer comerse Con este tipo Le subimos la vaina Le subimos Que compré No importa No importa No le paren bola No pasa nada No importa El rifle me sirve Me sirve más Que la metrillete Eléctrico Vamos Nos toca entonces Hacer casa sediada Y emboscada Bueno llegamos aquí Ya saben Que estamos entonces En son de Hacer esto Por la misión Que nos toca aquí Que voy a buscar Un objeto Que se llama Esto Otra vez Estamos cada vez Más cerca Uy ¿Qué sale aquí? Dos siete Cinco ¿Cuántas carnifes? No Dicen matele Soccer Bueno Másatele Especimiento De la instalación Joder Si Tu sabes el tiempo Que tengo Que no matase Este groco Venga Estoy de primero No me lo creo Primera vez Que estoy de primero Joder Vamos para acá Me lo creo No me lo creo Yo Eh Venga Te aburde Punto El Lo Cuesta Es la gasolina El de la carnicería Esta Es la carnicera Es la carnicera Es la carnicera Yo la vez La vez pasar Creo que la gané La gente no tiene tantos Tantos Si habrá gente Que se la juegue ¿Sabes qué pasa? No sé cuál es el chiste Me están reventando Malditos Me están matando Me están matando No tienen al viejo No 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 Me cambió el tal Y me está matando El otro Pero es que son unos desgraciados Aquí ¿Estás muerto de aquí? Gracias Coño No puede ser Te caíste Vaya Ya Esa Porque tú Tú Estás pésimo Últimamente Tienes mi ayuda Siempre estás tirado En el piso Qué rico Comba inútil Te da uno ¿No? Te da así Uy Pongo No solo en el foco Ok Aquí hacemos así Que me lo dijo Un suscriptor Ya va Cambio Esto para acá Esto para acá Esto para acá Esto para acá Porque no la cague Y no me quita En la vida Pero él te ha tirado ahí Pues Es un inútil Es una cerrica Coño Yo no quería usar esta Pero vamos a tener que usarla Y todos Quemos a todos Los vuelvo a quemar Ramón 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 Dios Amé Ay Ay Miso ¿Qué pasó? Porque tú estás aquí No te toca A ver Me llave Me llave Me llave Me llave Me llave Me llave Perdón Yo te imagina Que soltaran llave Lol Sería una locura Hola Miso Hola Miso Hola Miso Metemos unos plomazos Con estas Ahí está Mira Esto es todo lo que nos faltaba No podemos ir Ya está Hay que llevárselo a la tipa Ahí No puedes engañar Joder Listo Es que no quiero que me toque Perro Pam 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 Esto no sé qué pasa Que se me ha cambiado Para acá Vamos a ver Ok ¿Qué vamos a hacer? Este fue el muerto Este Ah Este son los locos Uy Uy Quédeme Se la nalga A mí Son El de atrás El de atrás El de atrás Señores El de atrás Señores El de atrás El otro Este Que me interesa Bueno Puedo quemar Le quito el hielo También Que no digan nada Yo estoy mal Ay Maldito Veneno No puedo escondir Aunque te he hecho veneno Voy Te he hecho veneno Para asustarse Bien Te he puesto el hielo Y hasta me diste Hay un cáncer Ahí también Maldito Maldito De que se ha tirado Yo El de atrás Más Más Importante Hay tirado Que Que de pie Ok Recodemos Todo Aquí si recodo Los muertos Me da risa Mentira Ay Me falta un perro Hola Miso Fuera De que asustos Pistola 1,2,3 Vamos Vamos aquí A ver Yo salime otro Me trae esta bomba Pero es que yo iba a traerme otra cosa Y no se porque el cuchillo sale aquí Estoy aquí Coño Que me salió curación Soy feliz Volve y repito Hacemos la misma No le vamos a dar curación No Lo necesito vivo A ver si lo necesito vivo Entre ese Mamá rechaza Ok Vamos a necesitar esta Esto pega más duro Levantalo Necesito que se levante Activo Boom Me da lax Y no los veo Si los veo No los veo Ahí si no Ay maldito No Por qué eres así Con tu amigo Es tu amigo Mi compañero Boom Otra vez No Chamo Seré una plata mierda Seré una plata mierda Viejo No Pero que te toca Pero porque te vienes Y no te toca venir No te toca venir Si me agacho Le meto No le pego crítico No 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 Pero este Si es la Dilla Man Este Si es la Te voy a envenenar Y te voy a sacar La verga Esta Como Esta Ya Está Listo Ah Pero es que no hay nadie Ahí Te la tumbo Te la tumbo Tienes más gente allá Mi son Corrales Convive No tengo bombas Ni cuchillas Ni nada Este para acá Mi son Venga 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 No tengo bombas Para lanzar Pero Se están muriendo ¿Por qué? Pero Porque Si eres Si eres La Dilla Pana Envenenado Envenenado Pues Envenenado 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 Ahí Te muere El otro se fue caminando Mira Si porque te voy a regenerar Ya está No Ya está que te voy a que te vaya Ay Para lanzarle No tengo nada Tiene una bombita Ah mira Aquí tengo Ve que no me las pones Las pones Las pones Uy Murieron los dos La torre no se ha caído Que yo No debería de otro Eh Oye Si se callaba Se callaba Que tanta vuelta Das tú O que Tan tanta vuelta Si esto está destruido Debería pasar El tiro por encima Bueno Que ya no No comprendo Todavía no comprendo Yo no le voy a volver a Vida a este loco Porque él es un inútil ¿Qué va? Mira hermano Este es KyoKao Este KyoKao No hay nadie Te queda ahí Tira Vamos Como un perro Claro Porque si Le voy a dar la vida Se la dio ahorita Y lo tumbaron En un segundo No duro nada No No Misón Déjame Par el corazón Si lo podemos Tumbar Sí Mejor Es que Mentira Me volteé Ni siquiera Me di cuenta Cuando me volteé Ah porque tengo 20 Tengo 20 Tengo 20 Tengo 20 Tengo 20 Tengo 20 Misón Yo no sé Pero parece mentira Yo creo que se está poniendo más fuerte Este carajo Me entiendo Se está poniendo más fuerte Es decir Porque tengo una misión aquí O nada Adiós misón Verga 1500 por el pecho No lo vayas a revisar Por el amor de Cristo Eso no me quita nada Aguanté 1500 el dano Mío 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 Te quedo vivo Dame collarcito Y telita Completado pues Aquí Lo hacemos así Vamos esto para acá Si quiera gasté la vida El agua Esto lo pasamos para allá Esto Vamos a pagar aquí La tipa Voy a estar levanta solo Y le compramos los collares Este señor No le compré mucho Pero tengo espacio Creo que me interesa Para 28 Pago Compramos dos cajas más Chum chum Listo Nos ponemos los tomates Por ahí no queda ningún muerto Bueno de aquí Lo que hacemos es Por ejemplo Vamos ya los tomates De aquí nos vamos directo Hasta la casa Dejamos los objetos Que agarramos Y completamos el mapita Seguimos citando de primero Obviamente con 496 O sea Autorizado Vamos para allá pues Bueno aquí estamos con emboscada Vamos para allá Recuerden que de aquí Tendríamos que saltar Para el almacén Para entregar el sello Y quedaríamos en cuantos puntos Yo creo que en un día Me faltaría Sacar de aquí Por ejemplo Me estoy de primero Todavía ¿Dónde está la vaina esta? Sí A ver Bueno matando el stocker Consigo los 4200 Si mato Los Los 7 Clones Que es más fácil Serían Aquí son 74 mil y pico Sí Bueno vamos a ver Aquí hay que entregar Para ver Ah Tenemos que hacer esto Entregar el sello Para ver Que misión nos toca después Y así sacaríamos el cofre Aquí vamos a terminar La misión Del sello Del papel pasado Más el papel de hoy Que Creo que se queda ahí Pues O sea Serían 3 papeles 3 piezas De la emboscada Me queda una Si iba a otra casa Este día más adelante Pues tengo otra emboscada Y entonces tengo más puntos Y así son las cosas Papu El chiste aquí De la ¿Para que se muere? No sé Hablamos de estos locos Toma Que se lleguen tu pana Porque tú Le pego en el pecho O sea Entonces se murió Ahí Debería ver Un collarcito Claro Entonces es que Quitate aquí Que esta mierda Me da la Yo creo que deberían De ser más pequeños Lo que pasa es que En celular Yo creo que es más Yo creo que es más complicado De Así De estos cuerpos Porque pana que No quiero estar corriendo Por aquí Que un cuerpo me vaya Ay que superdotado Le gusta estar pasando Por encima Los cuerpos Le echa la culpa El hueco No Es así Pero no le gusta Echarle el cuerpo A los cuerpos Pero hay nadie pues Es que es verdad Es verdad Es verdad o no Es verdad Esta otra vez está Es así Vamos a matar este Que está aquí arriba Uno No se ve Que murió Ahora hay que Este que está aquí Lo que hacemos es matar Este que está aquí Relajado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Coño No puede ser Con ocho Es durísima Ah claro Es que no me he comido Eso Me salió Todo lo que necesito Mejor no puedo ser Vamos aquí Nos acostamos Aquí en el piso Estamos de estos Que están aquí Acá Acá Y por el perro Nos Nos agachamos Acá 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 Tenemos aquí La otra De la bicicleta Pam Pam Y los disparos Que sigan Porque Ok Entonces Este señor Aquí Cambiamos la bomba No Bombes 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 En el que tenemos Dos bombas Una Y nos ahorramos Uno Disparo ahí Con el rifle Porque recuerden Que el rifle Ahorita es Prioridad Y nos para la BCS Y le metemos Este que tiene Que cara De De Sapo De Chivato Como Allí Ay 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 Eso Amores Amigo Esto está pasando Algo raro Aquí No me está Cuadrando No me está A ver Seguimos aquí Tupututututu Tuputututu 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 pero es porque por el porcentaje, pero es que un porcentaje que no es impreciso, por eso es que no, a veces pega, lo matas con dos, a veces lo matas con uno, como los trapos, hay que quitar esos 4, qué hermosura, me salen estas cosas, me alegro también, casi estoy completando para hacer un cofre, ha subido un cofre, mejor dicho, no para hacer un cofre, bueno, que también quería hacer un cofre con los 2.000, lo que pasa es que hace 4.000, hace un cofre y que hace 4.000, el cofre de la estrella, hace que antes, nosotros, no, mentira, con 20, con un solo cofre de 2.000, hace un cofre de esto, un cofre de 2.000, si se ponen a veces, sacan 5 cofres de 400, serían 6 cofres, el de 400, hasta los 5 de 400, el de 400 y el de 2.000, no sé si sabían, 6 cofres, hasta miso, hasta miso, ahí, faltaba un perro, listo, querían 6 cofres, no sé si es coño, es mejor, claro, también está la parte que puedes hacerte, cofres de 200, que son una mierda, se los recomiendo, bueno, ustedes vieron que el mejor salió el mío, el de 400, lo que hacen es, darle ahí de una, morir, guaylee, me la robo, listo, esto aquí, esto lo matamos con BCS, ¿sabes qué pasa? que esta vaina, la mitad sea, no coño, pero este cuerpito, de mi collares, miran collares, bueno, me están dando tela, estoy haciendo también la parte de lo, ay, ¿qué pasó? se levantó solo, me estafaron, me estafaron un tiro ahí, bueno, listo, parimos aquí, bien, tenemos estos locos, acuérdense que con esto, estamos haciendo puntos para, la competencia de esta, ¿por qué estoy haciendo estos eventos? ¿cuál es el chiste? mantenerse en primer lugar, porque te da recta, no te da gran vaina, pero coño, por lo menos que, si dame en primer lugar, y que pueda sacar, mira, 10 llaves, bueno, 20 puntos más para la vaina, este cabecen yema, para de aquí, para que veas una ladilla, a que te freno voy, a que te freno aquí, a que te freno aquí, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? apuñalados, misión, misión, eh, 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 pero por qué me ponen la pistola, que no tiene la medicación, listo, ya rodo, listo, todo limpito, caminen, caminen, ok, esperamos la BCS, esperamos a los señores, del martillo que viene corriendo por allá, y uno por aquí, ay, le puedo lanzar yo un bombazo, pero vengo en las amarillas, no tengo, son tres, sé que eran dos, espérese, ay, esta, la erga, chavo, ese tipo se aguanta, demasiado, bueno, que pistolazo, pues, sí, sí, este me estafó, este me estafó, pero de lo lindo, vio, vale la pena matarlo, ok, ahí te veo, ahí te veo, uno, dos, espíritu, este riff lo acabo de sacar de la caja de lo, de la caja de lo, de la caja de lo, bueno, entonces es que hay un tornillo, y arriba hay dos, y hay un tres, no me he detenido, porque estás ahí como con una caligüeva, ok, ok, vamos a matar a estos locos de aquí, y se le cito, y estoy también, y si, hay que matar a los primeros, que te mato, que te mato, estos están dando collares, pero es que, nada mal, aquí está el otro, toma, toma, y pistolita, sin buffo, sin buffo, porque no tengo, ay, ay, este no, me hizo, porque le ponemos lento, ok, este no me dio nada, vamos a revisar aquí, tiene los caes de yemas, creo que voy a usar esta, uy, que suerte, no se prendió la alarma, uh, 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 bien, con los tipos, eso fue suerte, viste, no se prendió la alarma, 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 6 A ver, esto es porque te da candela Ah, está Esto Yo tengo 7 Ok, se regaló esto Y aquí necesito piedra y vaina de esta Entonces vamos para acá Aquí creo que tengo espacio Dime que tengo 2 por lo menos Además lo hacemos así Y así Imagínate tú, que es más importante Esta vaina Otra cosa, bueno, es la cinta Porque no sé qué Si puse la gasolina ahí Y eso es lo que se me queda ahí Que sepa Que sepa, hermano Solo compra más gasolina Son 2.000 de oro 2.000 de oro Imagínate Y compramos Ya como lo hago yo Para que la gente más o menos Tengo una idea de cómo hacerlo Claro, yo lo hago con pistolas De niveles un poquito más altos Es lo que hay Todo por la vida Como una galleta de eso Quiero usar la pistolita esa Pero Este carajo es mentiroso Como aquí Ay Me frené No puede ser Maldito Déjame en paz Perdón Nah Cuando llegan los panas Ya No te cagas Tengo 20 Y tú pegas mucho Que va Es que a veces pasa eso No sé por qué A veces yo le meto más daño Que ves Que otras veces Y no Se puse Listo por la ventisca Pero Toda Te misión Adiós Mira tus panas El otro Y adiós Estos se murieron Y no se pudieron morir En otro lado Bueno, se murieron ahí Listo Ya está, ya está Ya está Collarcito Ay, coño No tengo más espacio Este no me va la vaina Ah, no Me la dio Porque tengo la bicha aquí Ves Borramos 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 Ah, pues Ya está ahí viendo Tu mujer es medio guapo También Ok Podemos hacer así O me compro dos cajas amarillas O boto la pistola Ay, creo que puedo Esta es amarilla Una sola Si dos cajas No, si Si se fueran a cinco Ah, bueno No, entonces está bien Me lleva entonces Esto sí Ya está Los tornillos Me hacían falta Estos tornillos Estas feas Que tengo en la mano Sirven, ¿eh? Si son tres tornillos Boto la pistola Estas tornillos Hicimos cuantos cofres Cuatro, cinco, seis cofres Vamos entonces hasta Al almacén Entregamos el sello A ver qué misión nos sale Bueno, llegamos aquí Entregamos la Bueno, recibimos el cofre De los guadañeros Aquí está No más En las llaves Pues quedamos en 84 En la cuestión de la competencia Estamos de primero Pero le faltan dos días Así que Está ahí tanto Y Entregamos aquí Son 70 Entonces ¿Qué misión se nos activó aquí? Dice Cocina tomate estofado Eh Siete Creo que Sacando los tomates Que tengo allá O abriendo las cabas amarillas Pues Me montaría los tomates Me faltarían entonces 60 puntos Un momentico A ver Quítate Oferta de mierda No me sale la vaina ahora A mí Qué bonito Mira ¿Dónde está? Sí Vale 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 Dos veces Ah Claro No Bueno Monté los tomates Yo creo que Si voy a conseguir Los 4200 Hoy Y seguiré sacando Laves Bueno muchachos Espero que les haya gustado El video De denle like Suscríbanse Me hagan suscritos Comenten Compartan Yo no sé Cómo ha sacado Tantos puntos Yo creo que Haciendo Los jefes Te dan muchísimos puntos Muchísimo Tanto los jefes Como la Las misiones como tal Pues te dan muchos puntos Y con eso pues Podemos completar Tanto la competencia Que si nos damos cuenta Por ejemplo aquí El premio Es del primer lugar Pues Eh ¿Dónde está? Ojalá Si pudiese sacarlo Sacaría algo de aquí Pero Me faltan dos días Y Interesa alguna De estas armas O lo que pueda quedarme Yo me quisiera quedar Por aquí Por los cuartos lugares Vamos a ver Un gran saludazo pues Y Hasta luego pues